Buenas tardes, hoy les voy a explicar lo que son reales audiencias. ¿Qué son las reales audiencias? Los más altos tribunales de justicia eran las reales audiencias, eran tribunales reales formados por un número variable de ministros y regentes, eran presididos por un virrey y un gobernador. Las reales audiencias. En el siglo XVI se establecieron seis audiencias en el virreinato peruano, Panamá en 1538, Lima en 1543, Santa Fe de Bogotá en 1548, Charcas en 1559, Chito en 1563 y Chile en 1563. Bueno, las reales audiencias. Era un sistema judicial, los jueces tenían múltiples jurisdicciones. ¿Qué son jurisdicciones? Es cuando los jueces reciben casos que pertenecen a su localidad, en muchos casos con gobernadores, corregidores o cabildos. La real audiencia fue fundada en 1567. Se ejerció por un periodo de muy breve. Fue restablecido en 1609, con sede en Santiago de Chile. Fue una de las más importantes instituciones coloniales. Con ella los letrados se constituyeron en un grupo social de gran importancia, entre la élite criolla y la administración española. Con las reformas borbónicas del siglo XVIII, se limitaron las atribuciones de las audiencias, agilizando procesos de la creación de los regentes encargados de dirigir el funcionamiento de tribunales reales. La real audiencia fue suplimida en 1811, siendo reemplazada por un sistema judicial republicano. Gracias.